Amigos de Latinoamérica entera, nos encontramos en Pactona, el de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela, donde se está celebrando el Magdía Feliz. Buenas, mi nombre es Elisa, yo estoy con mi beba, me siento muy contenta, muy orgullosa, poniendo mi granito de arena, comprando mi Big Mac para la Casa Ronald McDonald, que hace una buena gestión por todos los niños del país. Yo colaboré con la Casa de McDonald. La Casa Ronald McDonald se fundó en 1974, fue fundada la primera Casa Ronald McDonald. Y en Venezuela, la primera casa fue abierta al público en el año 2007. Hasta el momento, la Casa Ronald McDonald le ha dado hospedaje a más de 2.850 niños de todo el país. Magdía Feliz es para recoger fondos para el mantenimiento de la casa durante todo el año. Esta es una casa que alberga a 21 niños del interior del país, los cuales son remitidos por los hospitales como J.M. de los Ríos, San Juan de Dios, y otros hospitales importantes de Caracas. A los Mari le hicieron un trasplante de médula y hoy en día es la imagen de la Casa Ronald McDonald. Así como ella, tú también puedes recibir ayuda, las veces que sea, aquí, en la Casa Ronald McDonald. El Mal Día Feliz es un día que se hace una vez cada año, por lo general se hace en los meses de noviembre, en donde este día todo lo recaudado por la venta de Big Mac va destinado a la Casa Infantil Ronald McDonald. Todos los restaurantes a nivel nacional hacen esta labor para poder apoyar a todos sus niños y niñas que están en tratamiento médico y no tienen cómo costear su estadía en la ciudad de Caracas. Hoy en McDonald's, Ciudad Bolívar, se siente orgulloso. Está en la posición número 3 en ventas de Big Mac en Ciudad Bolívar, con 210 Big Mac vendidos. Les damos gracias a todas las agrupaciones que nos acompañaron el día de hoy. ¡Ciudad Bolívar vivió el Mal Día Feliz! Estoy aquí muy contenta por primera vez para donarle un granito de arena a estos niños de la Fundación Ronald McDonald. Gracias. Hola, soy Carla, soy modelo de Exmodel y estoy aquí en el MacDía Feliz colaborando con un granito de arena para todos estos niños que lo necesitan en la Fundación Ronald McDonald. Y gracias a todo el equipo de McDonald's, Ciudad Bolívar, pudimos conocer a través de mi canal en YouTube cómo fue un poco ese MacDía Feliz en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela. Gracias a todo el equipo, gracias a toda la gente de McDonald's que colaboró con nosotros y que por supuesto nos invitó a vivir un día del MacDía Feliz. Soy Jesús Valenzuela y este es mi canal en YouTube.